Hace unos meses que nosotros venimos viendo, desde que asumimos con Ezequiel y después también la sumamos a Virginia Tomassini, de ver la posibilidad de ir adaptando el sistema del Tribunal de Cuentas, que en este momento es puro papel, porque todo lo que a nosotros nos llega para firmar todas las órdenes, están todas en papel, en formato papel. No tenemos nada digital, salvo el sistema que maneja la secretaria, que carga las órdenes de pago para que otras áreas de la municipalidad lo puedan ver. Entonces nosotros queremos ver si podemos, conversando los tres, podemos ver si podemos adaptar el sistema nuestro a ir tendiendo a la despapelización, ir migrando todos los expedientes que nosotros tenemos en papel al sistema que está usando actualmente compras, por ejemplo, de la municipalidad, que es todo digital, ir adaptando nuestro Tribunal de Cuentas a esa instancia, que lo podamos hacer a través de un sistema digital, más adelante, en el caso que lo podamos implementar, ya ir con la firma digital y ya después ver si otras áreas de la municipalidad puedan hacerlo. Nosotros hicimos ese viaje a Buenos Aires el viernes pasado, a los fines de ver cómo funciona el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que ellos, la municipalidad o el gobierno, está funcionando completamente digital, ellos ya tienen token de seguridad, tienen otras formas para dar validez a todos los expedientes y todos los trámites que ellos hacen. Lo que nos mostraron es que ya no tienen, no manejan ningún papel, todos los expedientes, todo trámite que hagan, todas órdenes de pago, se hace completamente a través de un sistema, tienen certificaciones ISO y todos los años ellos rinden examen para mantener ese estándar que tienen de digitalización y seguir yendo por más. Bueno, nosotros por supuesto que nos vamos a, es un proceso que a ellos les llevó 15 años y nosotros fuimos a encarar, para ver si podemos arrancar con el sistema de compras e ir nosotros por detrás para ver si podemos, en una primera etapa, que las órdenes de pago nuestras sean digitales y que lo podamos ver en el sistema y firmar a través de eso. Y después, bueno, ir tendiendo a que todas las otras áreas de la municipalidad hagan lo mismo. Pero bueno, en una primera medida vimos cómo funciona el sistema de ellos. Bueno, agiliza y dinamiza todo el sistema. Sí, sí, agiliza y dinamiza el sistema. Ellos, bueno, con la pandemia ya lo hicieron más, digamos, exacto el sistema porque lo que les permitió a ellos tener algunas variables de seguridad que, por ejemplo, a lo mejor no necesitaban estar todos los tribunalicios de cuentas, por ejemplo, en un área del gobierno, sino que lo podían hacer desde fuera con medidas de seguridad, por supuesto, y de que esas órdenes de pago salgan con todas las variables de seguridad para que la orden cumpla su fin, que es pagar a un proveedor, pagar un contrato, pagar una licitación. Entonces, bueno, nosotros ahora hicimos un primer contacto, tenemos que reunirnos con la gente de sistemas nuestro municipal y que nuestra área de sistemas se reúna con la gente de allá para que les pongan, digamos, en una primera etapa mostrar a ver si nuestro sistema, que nosotros tenemos el PGM, por ejemplo, para compra, sea compatible con lo que ellos tienen. Y aparte, vos como tribunalicia, desde cualquier lugar con tu computadora podés trabajar directamente con el sistema. Sí, es lo que están haciendo ahora en Buenos Aires. Al principio no, tenían que utilizar una computadora de la municipalidad, loguearse y ahora ya no. Se les permite que con un celular, con una computadora o con una tablet, logueándose cada uno con una clave, puedan hacerlo y puedan ir firmando las órdenes de pago. Me parece que esto es lo que se utiliza ya a nivel organismos públicos, a nivel de empresas privadas. Entonces, bueno, nosotros queríamos ver cómo funcionaba para ver... Por eso fuimos los tres, porque esto implica también algunas reformas de ordenanza, de reglamento interno y, bueno, necesitamos que todos estemos comprometidos, todas las fuerzas políticas en esto, porque es algo, digamos, un salto de calidad para el municipio y nosotros lo que queremos es que sea una política de Estado para que el día de mañana llegue a ganar otro partido político, otra coalición, lo continúe porque así pasó en Buenos Aires. Entonces, hace 15 años que ellos están con esto y ya es como que lograron la cúspide del sistema, digamos, porque ya no manejan ningún papel. Aparte, tienen sistemas y expedientes electrónicos que cualquier persona con una mínima práctica los puede manejar, son amigables de verlos a la vista, digamos que no son expedientes que los puedan manejar algunas personas, no lo puede manejar cualquiera que tenga un conocimiento en computación. Así que nos pareció muy positivo haber ido, haber ido los tres, la verdad que nos atendieron muy bien y nos mostraron cómo funciona. Por supuesto que en Córdoba tenemos el CIDI y eso también que es algo de primera porque nosotros ya hacemos todo casi, la provincia hace todo sin papel. Entonces, me parece que la municipalidad podría ir con el tiempo adaptándose. Enigma. Gracias por ver el video.